Facundo Moyano dio por terminada la relación con Nicole Neumann. Helada noticias. El diputado nacional confirmó la separación de la modelo y explicó por qué no prosperó. Tras varias idas y vueltas, finalmente Nicole Neumann y Facundo Moyano terminaron su relación. El diputado nacional confirmó la ruptura en el programa de Mirta LeGrand y reveló los motivos que llevaron a terminar el noviazgo. ¿Tu romance con Nicole terminó? Fue la pregunta de Mirta. A la que Moyano contestó, sí. Terminó. Ella es una mujer hermosa, una madre espectacular. Yo siempre le decía que junto con mi vieja es la mejor madre que conocí. A veces las parejas funcionan y otras no. Luego aclaró que su vínculo con la modelo no perjudicó su carrera política sino que le costó relacionarse con los medios de espectáculos. Me he manejado bastante mal con los medios de espectáculos porque no soy del medio y no estoy acostumbrado. Tuve respuestas que generaban cuestionamientos. No dije que la relación me perjudicó pero sí la exposición y el tratamiento que le dieron los medios. Hay cosas que quedan en la pareja. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.